Gracias. Buenas tardes. Señor Tobías, usted tiene cinco minutos para exponer y son cinco minutos de preguntas que brevemente los diputados le van a hacer a usted y usted le será respondido a ello. Ya la mascarilla se la quitó, pero por opción suya, pero también le pedimos que si quieren lo haga. Tiene frente a usted un monitor donde ahí los minutos van a comenzar a correr desde que le digamos que arranque. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Soy Tobías Santos López, nací en la provincia de La Vega y mis padres me criaron en el municipio de Villa Tapia. En el año de 1994 obtuve el título de licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. En el año de 1995 hice una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en materia civil. Ha hecho varios diplomados en auditoría forense en la investigación criminal, un posgrado en materia de auditoría financiera y otro en auditoría gubernamental. Tengo 27 años de graduado, de los cuales 15 se lo ha dedicado a la Cámara de Cuentas, que actualmente trabajo allá. Fui consultor jurídico de la Cruz Roja Dominicana, consultor jurídico de la red de abogado católico. Quiero señalar, quiero también señalar que fui profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo y estoy aquí hoy propuestos por miembro de la conferencia del Epicopado, por el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya y por varios sacerdotes de la arquidiócesis de Santo Domingo. Estoy aquí hoy porque quiero que la Cámara de Cuentas vuelva la credibilidad, la confianza y la autoridad. Cualquier pregunta que ustedes quieran formularme, estoy aquí para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vamos ahora con el diputado Félix Castillo. Buenas tardes, Tobías. Una preguntita, ¿qué funciones actuales usted ocupa dentro de la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas, yo soy abogado de litigio y también trabajé en las auditorías. Buenas tardes, pues teniendo esa institución anterior y ahora una mala imagen en la población de los integrantes de esa institución. ¿Qué lo motiva a usted a ser miembro o presidente de una institución por la cual usted laboró y actualmente está muy desacreditada? Gracias. Si yo soy elegido como miembro de la Cámara de Cuentas, lo primero que quiero que se haga es la aplicación del marco legal en todas sus extensiones. Es razón de que hay departamentos como el que establece la ley 311 sobre declaración jurada del patrimonio de los funcionarios públicos que son inoperantes. Es razón de que ese es un departamento que merece un equipo élite, híbrido de abogados, de contadores y de ingenieros a fin de darle seguimiento a lo que ellos están haciendo. Si se hace eso, hoy no tuviera la Cámara de Cuentas tanto problema como lo que tiene. Nosotros nos comprometimos pues a trabajar en ese sentido, en el marco legal de la Cámara de Cuentas y así pues sería verdaderamente una nueva Cámara de Cuentas. Vamos con la diputada. Doña E, por favor. Gracias. Buenas tardes. Ustedes, el señor Tobías Santos López. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este escenario. Mi pregunta está, ¿cuál es el máximo órgano deliberativo de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? El Pleno. Gracias. De la Cámara de Cuentas. Nuestro diputado, Julito Folcal. Don Tobías, ¿cómo está usted? Gracias a Dios. En su exposición usted ha hecho varias argumentaciones alrededor de la Cámara. Saber, ¿qué cosa usted no haría como miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas? Bueno, yo como miembro de la Cámara de Cuentas, si, con Dios adelante y ustedes me permiten, no se puede permitir que las auditorías que hacen lo técnico preparado lleguen al Pleno y se engaveten y no se trabajen con ellas. Además, yo considero que la Cámara de Cuentas, conforme al presupuesto que tiene, yo me lo hallo deficitario, es razón de que considero que no se ha hecho, lo que se debe hacer es practicar las auditorías y hacerlas como establece la ley. Pues es por tantos que, por el momento, la Cámara de Cuentas tiene tantos inconvenientes. Gracias. Y vamos ahora con nuestro decano, don Máximo. Sí, vamos a hacer una pregunta sin incentivar para rendir el tiempo. Si el presidente de la República lo llama todavía, yo necesito, ya usted siendo presidente, que tú me hagas una auditoría en el Ministerio de Agricultura. ¿Eso es una intervención del Ejecutivo o es un pedimento del Presidente de la República que el Ministerio de Salud Pública es parte del gobierno? Bueno, el presidente está en facultad, mediante los mecanismos que establece la ley, a solicitar una auditoría. Cualquier persona puede solicitar una auditoría, incluyendo la sociedad debidamente organizada. Por eso yo propongo el incremento de los controles por el momento para que puedan trabajar libremente dentro del marco de su respectiva competencia. Vamos con el diputado. No, no la intervención. No, no la intervención. Vamos con el diputado, Pedro Martínez. Gracias, señor Tobías. Aquí, no, no, a la izquierda. Sí, sí, sí. Usted está dentro de la Cámara. Correcto. Por tanto, se le supone un nivel de conocimiento. Perfecto. Y ese conocimiento, sumado a su aspiración, debían hacerlo portador de un plan específico, amplio, detallado, aspirando a ser parte del pleno. Usted pretende que se debe hacer en diferentes aspectos que rigen la vida de la institución. ¿Cuál es su plan? ¿Podría repetir la pregunta, diputado, por favor? ¿Podría repetir la pregunta? Ahora le queda menos tiempo. Usted está dentro, conoce los problemas, dice que quiere recuperar el prestigio de la institución. Entonces, además de todo eso, aspira a ser parte del pleno. Por tanto, usted debía tener un plan estructurado, elaborado, de lo que se debe hacer. Claro que sí. Bueno, lo primero que yo debo hacer es, en un proceso de auditoría, cuando uno llega con los auditorios, lo primero que se hace es solicitar el marco legal para usted conocer debidamente la institución. Eso es lo primero que yo haría de ser miembro de la Cámara de Cuentas. Regular el marco legal. Incrementar a los órganos de controles su misión. Además, la modificación de la ley 1004, que es de 2004, y la constitución de 2010, y adaptarla a los adelantos que necesita la sociedad dominicana. Gracias. Gracias. Vamos con la diputada Sonia Agüero. Buenas tardes, señor Tobía. Gracias. Usted dice en su currículo que usted es abogado de litigio de la Cámara de Cuentas. Correcto. Yo le preguntaría, esos informes que se han hecho, que tienen tanto tiempo engavetado, ¿usted cree que los incumbentes que estuvieron en un momento dado en esas instituciones podrían creer en esos informes o la ciudadanía en general? Bueno, gracias. En esos informes, es lógico que nadie puede creer, porque ya la sociedad sabe que es lo que se ha hecho ahí. Además, por eso yo siempre señalo el asunto del marco legal. La Cámara de Cuentas no aplica el marco legal de ese importante órgano de control externo. Yo considero que los informes podrían hacerlo los abogados y los auditores bien, pero el destino de ellos nadie lo sabe. Gracias, señor Tobías. Nuestro tiempo ha terminado. Su expediente va a ser tomado en consideración por esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.